Y estar con la actriz que la presentó en la película es algo así como muy muy gratificante que cualquiera podría hacer si le echa muchas ganas y si realmente quiere eso en un futuro porque si ahorita ustedes me preguntan, Nadia, tú pensaste que alguna vez iba a ser coste y no, yo estuviera para ser diseñadora industrial y eso es lo que yo quería hacer en un futuro pero hacer coste era un hobby que para mí era, o sea, me llenaba, yo me quedaba hasta a las horas de la madrugada haciendo el coste, la jala, ya tenía rato que no venía desde la compómica, hace ya, me acuerdo que vine de campos de caballeros del zodíaco buenos tiempos, pero pues ahorita venimos de un fan, de un porno, nada mal, nada mal entonces, la conferencia que les tengo preparado el día de hoy es para todos aquellos que quieren hacer el cosplay y divertirse dentro del evento porque antes ser friki no era cool entonces nosotros frikis íbamos vestidos de personajes que nos gustaban y la misma actividad que estaba ahí pues nos ostentaba, yo no soy de YOLO, o sea, así fue trabajamos un año en un cosplay de Sofitia y de Nightmare, de South Carolina, quedamos en sexto lugar pero no importa si ahorita aquí como que el título de, en donde hayamos quedado, sino lo que aprendimos porque se hace cuenta que, o sea, yo venía en el norte, en mi rancho de pura tierra se hace cuenta que vine aquí a la ciudad de México, algo muy cerca de aquí, en Ciudad de México, no va a jugar fui a la ciudad de México y pum, pura calidad, así todos los cosplays impecables de materiales que yo jamás había escuchado en mi vida y dije, esto no se sea, ahora sí el cosplay es real y ahí fue cuando yo dije, va, va, vamos a hacerlo de verdad y una vez que ya empiezas a concursar con gente que ya tiene así como que la vara súper alta ya no hay vuelta atrás, y esto va en todas partes si ustedes empiezan a concursar, por ejemplo, si les gusta la música y empiezan a entrar en concursos de música de talento van a toparse con gente súper talentosa y muchas veces, aunque no ganen, esto no es lo que, no debería de impedirles el dejar de hacer lo que les gusta sino aprender de ellos y tratar de mejorar para que ustedes mismos puedan superarse porque muchas veces somos egocéntricos y pensamos que lo que hacemos es lo mejor pero cuando vemos a los demás que son también súper talentosos es cuando realmente nos damos cuenta que todavía hay mucho más que explorar que todavía hay mucho más que hacer y eso es lo que a mí, al principio, fue lo que me dio el bufón de que vamos a hacerlo bien entonces, una vez que ya empiezan con los concursos también pueden entrar a lo que son cursos ya ahorita, antes pues no había, ¿verdad? cursos de YouTube, ahorita ya no lo tienes muy más fácil antes era de libros y estar echando a perder se aprende, ¿verdad? entonces, yo estudié diseño industrial y eso me ayudó muchísimo a mí a tratar de implementar nuevas técnicas a ayudarme de los materiales que en la escuela me estaban enseñando plásticos, metales, maderas, para yo poder hacer mejores props para tanto los proyectos también de las escuelas me ayudaban yo decía, una vez, algo fue loco y dije, ah, voy a hacer el peto la parte superior de una armadura de un videojuego que se llama Final Fantasy Tactics de un personaje que se llama Agrias es una niña con una traza súper larga, rubia y dije, estaría muy padre meterlo en un proyecto escolar pues gané, porque todos, o sea, jamás se habían metido con algo así una termoformación de un peto en plástico porque como soy chiquita, niña, mujer o sea, un ser humano mental iba a ser la muerte entonces traté de implementar nuevos materiales para mi cosplay y lo metí dentro del proyecto y salió, pues, positivo, ¿no? entonces eso lo pueden hacer en cualquiera de sus hobbies y tal vez no tienen ganas de hacer cosplay o no les llaman la atención esto también puede implicar en cualquier rama que a ustedes les guste que sea un hobby entonces, esto es más que nada para que se vayan dando la idea de que no, o sea, no vas a empezar y ya te van a tirar la peli en la cara, ¿verdad? todo tiene un proceso, tiene que hacerse buenos en lo que hacen y si no, van aprendiendo en el proceso entonces, otra de las cosas que también les recomiendo un montón con estilo de vento, por ejemplo, como es que ustedes, un tamaño colossal que pueden aprender de la gente que acude por ejemplo, aquí hay un montón de conferencias aquí hay un tono de hecho de que uno, es mejor tener un cosplay que una boca, ¿verdad? porque hablamos entonces, hablamos, nos comunicamos con la gente que está ahí o sea, no vamos a escuchar chistes, no vamos a bailar o sea, ¿sabes? o sea, es mejor vivir así y bailar, ¿sabes? entonces, eso menos en empresas, en eventos, en videos emocionales, etc. es aún mejor porque la mayoría, si no es que todos los que hacemos cosplay somos críticos o sea, nos vestimos de nuestros personajes favoritos y eso, ¿qué hace? por ejemplo si League of Legends me contrata para hacer el nuevo skin de un personaje, supongamos, de Dispulture aunque no sea muy bien, no soy un personaje, lo he usado tal vez me he mandado mil veces, que tengo un odio amor pero el hecho de poder ser parte del videojuego si alguien llega y dice, oye, ¿qué rollo este? que padre el nuevo skin, ¿qué onda? ¿le gustó? y ya tú le das una opinión real a que si pones modelos con el traje de Dispulture o sea, realmente no te vas a dar una opinión real, ¿no? y luego va a ser, ah, no, no sé quién es el personaje o no sé de qué me hablas entonces, le damos como un plus o sea, es como una inversión a lo que sea que estés tú promocionando por ejemplo, me tocó estar hace un par de semanas el 10 de marzo y la premiere de la nueva película de To Break ya vi la nueva película de To Break ya está la van a empezar del cine para que la aprovechen entonces me tocó personalizar a Lara Croft específicamente el videojuego de Rise of the Tomb Raider que es en donde se está basando ahorita hay mucha crítica de que no, que la de Dispulture es un buen trabajo